¡Hey! ¿Qué tal estáis todos? Espero que estéis de puta madre. Yo estoy increíble. A ver, en este vídeo he cogido la chuenda porque hay que hacer unos cuantos numeritos, ¿vale? Tecnóloga con la tasa de crecimiento del defector del PIB en el año 2015. Por lo tanto, vamos a tomar como base el año anterior. Bueno, pues yo hasta que no llegue a esta asignatura, yo pues siempre lo de volumen siempre la había llamado real. Pero bueno, la vida es dura, como la verdura, y pues nos jodemos y punto. Entonces, si nos piden que calculemos la tasa de crecimiento, esto se calcula de una manera muy sencilla. Que luego os explicaré la trampichuela matemática. La tasa de variación, en este caso en tanto por cien, nos lo va a dar en tanto por uno, pero se le indica, no sé por qué, en el libro se le pone tanto por cien, y yo digo, bueno, muy bien. Esto es la tasa. Ahora, esto es exactamente la diferencia de los deflactores, en este caso es el deflactor del año 2015, menos el deflactor del año 2014, partido el deflactor del año 2014. Para que nos hagamos una idea, el deflactor es un índice de precios para medir el crecimiento de los mismos, es decir, de los precios, no hay mucho más. Así que, ¿ahora cómo calculamos un deflactor? Un deflactor no es más que, para que nos hagamos una idea, es la división, el cociente entre el PIB nominal, partido el PIB real, pero aquí le llaman PIB volumen, así que vamos a llamar PIB volumen y ya está. En este caso vamos a calcular el PIB del, digo el PIB, el deflactor del 14, del 2014, que esto es 1000, pues hostia, 23, partido el 101. Así que, si nosotros cogemos esto, esto nos da exactamente 10,13. El deflactor del 2000, porque he puesto 2013 aquí, yo qué sé. El deflactor de la porquería esta es 10,13, ¿no? Sí, sí, 10,13. Y vamos a calcular ahora el deflactor del año 2015, que es exactamente el PIB nominal y el PIB volumen de, bueno, pues aquí, que son 1070 y 103, ¿vale? Es del año 2015. Y entonces ahora esto, cogemos la calculadora y esto da 10,39, 10,39, ¿bien? Entonces, pues si nos están diciendo todo esto, pues calcularíamos la tasa tal cual la hemos escrito aquí, es que veíamos, bueno, pues, estos son 10,39, menos 10,13, partido 10,13, ¿y esto es igual a qué? Bueno, pues ahora vuelvo a mirar la chuletito, y esto sale, ¿qué coño sale esto aquí? Esto sale aquí. Entonces sale 0,0256, ¿vale? Creo que salía por... O sea, saldría unos cuantos más. Claro, esto es en tanto por uno, no es en porcentaje. ¿En porcentaje qué sería? Bueno, pues que tenemos un aumento, ¿de qué? Tenemos un aumento del 2,56%. Ahora os voy a explicar otra cosita, súper así, súper chuli, chachi, piruli. Esto es un 2, ¿eh? 2. Y es básicamente que si yo hago el cociente normal y corriente, la vida a veces nos mira, y si os fijáis esto, en este caso este, vamos a poner aquí un par de... Vamos a llamar el DF, el D final, pues el D origen, partido de origen, ¿vale? El defractor final menos el defractor original, partido del defractor original. Esto al fin y al cabo, ¿qué queda? Esto es el cociente del defractor final partido del cociente del defractor original, menos el cociente del defractor original partido del defractor original, ¿vale? Y al fin y al cabo, esto es la razón o la relación de tipo cociente que nosotros tenemos respecto al defractor final partido del defractor original menos uno. Y este menos uno es clave porque si yo no quiero hacer esto, vosotros tenéis que pensar que cuando quiero calcular el aumento, por ejemplo, vamos a calcular... Tengo unos pantalones, ¿vale? Y estos pantalones cuestan 10 euros. Muy bien. Y entonces, pues yo sé que estos pantalones han aumentado 25%. Yujuu, baby. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para calcular que estos pantalones hayan aumentado 25%? Bueno, pues los catetos... Bueno, catetos tampoco pasa nada, ¿eh? No lo podéis hacer. Cogeríais y los 10 euros por... 0,25. Y este resultado se lo sumaríais a los 10 euros. Y entonces tendríais lo que habéis... Lo que... Bueno, el precio actual de los pantaloncitos, ¿no? ¿Vale? Pues eso está muy bien. ¿Qué le habéis multiplicado? 1,20... Perdón, 1,25. Tonto el culo, no. Le habéis multiplicado 0,25. Vale. Si yo ahora quiero simplemente calcular el precio ya con el 1,20... Perdón, con el 0,25, con el 25% subido, cojo el precio del pantalón y le multiplico 1,25. Este 1 indica básicamente esto. Es decir, 1 más... Vamos a poner el interés, el porcentaje, lo que sea. Y esto es exactamente lo que le tenemos que multiplicar a nuestro capital. Vamos a poner el capital inicial. Y eso será igual al capital final. O el precio final, ¿no? Precio inicial, luego el porcentaje que ha aumentado, la tarjeta, la tarjeta, la cuba. Listo. Pero si ha disminuido, esto pues se convierte en un menos. Y ya está. Esto de aquí es increíblemente potente y no tenemos que hacer el panolis. Es decir, si nosotros cogemos y hacemos el cociente entre el deflector final, partido del deflector inicial, nos va a salir... Esto nos va a salir 1,0256 y así sucesivamente. ¿Y esto qué pasa? El 1 indica que ha crecido. Ya está. El 1 indica que ha crecido. Y luego, pues, ¿cuánto ha crecido? Bueno, pues, lo que marca el resto de decimales. Y ya está. Es simplemente tener un poco de poco. Pero vamos, que si queréis esto, pues ya está. Listo. Podéis aplicar esta formulita y ser felices. Ahora, ok, 7 para todos.